Abandonabas En la mitad del camino Perdido en esas tristezas Que lloran los peregrinos No vuelvas a ser la vida Ni en sueños quiero tu olvido Me he visto en las horas muertas Entre cortados suspiros Mirando hacia el horizonte Buscando un algo perdido No vuelvas a ser la vida Ni en sueños quiero tu olvido Ay, 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 este tiempo De ansiedades y martirios ¿Por qué alegrías con otras? ¿Por qué tristezas conmigo? No vuelvas a ser la vida Ni en sueños quiero tu olvido Anoche me quedé sola Tras una espera de siglos Lloviéndome sobre el alma El ancho mar de tu olvido No vuelvas a ser la vida Ni en sueños quiero tu olvido A veces cuando repasas Las memorias de tus libros Con qué alegrías te encuentras Qué cosas habrás escrito No vuelvas a ser la vida No vuelvas a ser la vida Ni en sueños quiero tu olvido Ay, 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 este tiempo De ansiedades y martirios ¿Por qué alegrías con otros? ¿Por qué alegrías con otras? ¿Por qué tristezas conmigo? No vuelvas a ser la vida Ni en sueños quiero tu olvido 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 Canción de los Sanqueagueños Solan y Dalá Solan y Dalá La chacarera y la zamba ¡Qué bien la bailan! ¡Qué bien la bailan! ¡Qué bien la bailan! La chacarera y la zamba ¡Qué bien la bailan! ¡Qué bien la bailan! ¡Qué bien la bailan! ¡Cuando se prenden al bombo! ¡No lo sueltan más! ¡No lo sueltan más! ¡Claro el cuero se acompaña! ¡Por hallar un fin! ¡Se habrán de escuchar! ¡Claro el cuero se acompaña! ¡Por hallar un fin! ¡Se habrán de escuchar! ¡Samba, gato y chacarera! ¡Criujita para bailar! ¡Maria finaja de aloja! ¡Yo les aseguro! ¡Jamás mandará! ¡Ni un corazón santiagueño! ¡Yo les aseguro! ¡Jamás mandará! ¡Samba! ¡Ni un corazón santiagueño! ¡Sí! No puedo llorar, le canta luna vidal, se va la gloria, se va la gloria. Le canta luna vidal, se va la gloria, se va la gloria. No replican las campanas, ni el guiño a la flor, ni el guiño a la flor. Solo lo bombo del pan, parecen llorar, parecen llorar. Solo lo bombo del pan, parecen llorar, parecen llorar. Samba gato y chacarela, que la bocita para bailar. Maliantinatas de Atoja, yo les aseguro jamás faltarán. Y un corazón santiagueño, yo les aseguro jamás faltarán. Maliantinatas de Atoja. Voy a nombrar mi pago y esta sandita empiezo a entonar. Maliantinatas de Atoja. 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 ¿Qué será que para el carnaval cuando suenan las cajas sin que me pidan quiero cantar? Cuando suenan las cajas sin que me pidan quiero cantar Sé que voy queriéndote querer Buscando unos ojitos que no se quieren compadecer Buscando unos ojitos que no se quieren compadecer Al amor no lo hagas llorar más Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosa Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosa Carnaval Toma mi corazón Golpealo como caca y decir que ha muerto un pobre de amor Golpealo como caca y decir que ha muerto un pobre de amor ¿Dónde iré? Solo nombrándote En la noche más noche dice el lucero que te hallaré En la noche más noche dice el lucero que te hallaré Al amor no lo hagas llorar más Y para consolarlo Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosa Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosa En lo de Mariano Paz La noche llega a bailar Y se vuelve guitarrero El vino coplero Después de cantar Sonoros bombos del sol Derraman el carnaval Enharinando la tierra Mueve su pañuelo La luna de sal Ay, ay, ay Si algún día por Santiago vas Llega un día lo de Mariano Paz Hay un bombo, una guitarra Y unas ganas locas de querer cantar Hay un bombo, una guitarra Y unas ganas locas de querer cantar Ay, 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 ay Verás el día volver Por las brasas del ají Calopando en su caballo Trepar por el llanto que sigue al crespín Al hojas del tiempo azul Las vidas las te traerán Esas que guardan olvido Esas que guardan olvido Y se vuelven zamba de tanto penal Ay, 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 ay Si algún día por Santiago vas Si algún día por Santiago vas Adentro Adentro El río Un rumor suave de agüita clara Que noche Que noche Vieras que noche La cordillera toda nevada La luna se hace pedazo Sobre las cumbres de las montañas La luna se hace pedazos Sobre las cumbres de las montañas Hay guitarra trasnochada Canta conmigo mis añoranzas Contale cuánto la quiero A la que espera mi enamorada Contale cuánto la quiero A la que espera mi enamorada Adentro Semilla Te has hecho árbol Flores y nidos Fueron tus ramas El tiempo Quiso traerte Hasta mis manos Echa guitarra El tiempo quiso traerte Hasta mis manos Echa guitarra Amiga Amiga Míliga Amiga 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 Que toda mi alma Lloras o canta La noche se está volviendo, puro recuerdo, pura nostalgia. La noche se está volviendo, puro recuerdo, pura nostalgia. Hay guitarra trasnochada. Canta conmigo mis añoranzas, contale cuánto la quiero, a la que espera mi enamorada. Contale cuánto la quiero, a la que espera mi enamorada. Aquí me pongo a cantar, y vengan todos a escuchar. De mi alma brotando está, sandita para enamorar. De mi alma brotando está, sandita para enamorar. Es triste mi samba y sí, porque ella tiene un no sé qué. Aroma de flor será, sandita para enamorar. Aroma de flor será, sandita para enamorar. Cuando la saco a bailar, chascañangui, añorita. Estoy como en Gualichau, chinita me hace enamorar. La, 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 la. Sandita para enamorar. De vino y de luna estoy, medio chispea o medio alumbra. De vino y de luna estoy, medio chispea o medio alumbra. Mi pájaro azul solté y hacia otro cielo me llevó. No es más que mi ri señor, que canta y canta para vos. No es más que mi ri señor, que canta y canta para vos. Cuando la saco a bailar, chascañangui, añorita. Estoy como en Gualichau, chinita me hace enamorar. La, 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 la. Sandita para enamorar. Javier Herrera. ¡Vamos! 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 Atamishki es la canción, hermosa Vidala, lamento de algún dolor, la alegría cantada... Secreto de algún amor, el verse escondidas Amiga de la pasión, tristeza en la despedida También es la religión de Dios y su magia Naciente luna, rojiza, misterio de Salamanca Por eso se es la traición de los que se fueron Que truncados por sus sueños viene la crítica al pueblo Mi pueblo tiene el color de guar mis teleras Hasta mi chiquitierra amada en la guitarra sacchera Paisaje lo que se llama, se impone la nada Es ahí donde refleja sus verdades el alma El pidió, dijo una vez, repito a su modo Yo quiero mi Atamishki, señores, con acá y todo Es el mejor ni el peor, igual a los pueblos Atamishki es devoción con esperanzas y sueños ¿Quién no le ha cantado al cura, querido Haroldo? Sinónimo de mi pueblo, milagro en el roso Guitarrero bendecido, corazón de oro A cuantos santiagueños les diste tu nombre Padrino de la inocencia en tierra sin nombre El patrón de las alturas les regaló un nombre Un hombre que de a poquito fue haciéndose santo Con poca gran dilocuencia, con mucho trabajo El dueño de las caricias, de amor a destaco Son hombres que se recuerdan que nunca se han ido Y a mí el cielo no me broma, porque fui testigo En mi tierra abrazadora, Haroldo fue Cristo Pintor de mano dichosa, genio sin fronteras Dibujos que revelaban, concepciones nuevas Una ña tuya distinta dejó como emblema Algarrobos valerosos, quebrachos altivos Pobladores silenciosos, de tiempos impíos Fueron tallas orgullosas del cura creativo Tus pasos iluminados en mi pueblo viven Quizás humilde y sufrido, pero nunca triste Porque con tus chacareras, así lo quisiste Son hombres que se recuerdan que nunca se han ido Y a mí el cielo no me broma, porque fui testigo En mi tierra abrazadora, Haroldo fue Cristo En mi tierra abrazadora, Haroldo fue Cristo Es la chacarera, danza, música y voz de mi pueblo La piel de su sentimiento vino de penas y sueños Alivio de mi nostalgia cuando el pago está muy lejos Que duende te dio tu gracia, que estrella tu luz y vuelo Que se me enciende la carne cuando me ganas el cuero Y la chispa de rechizo le prende cuentes al pecho Te bailo y siento en la sangre la chacarera sin dueño En trincheras con pechada la bailaban mis abuelos Y en el primer rezaba y le cantaban diablos con versos Jaron, cuero y alma chango, quítame del alma pena Quiero bailar con mi changa, una ristra hecha carera Meterle al legüero chango para mi flor santiagueña Chacarera santiagueña, magia y sentir de mi pueblo Se voló la telecita en las arpas de tu fuego Para darte una leyenda y eternizar tu misterio Paraba en la chacarera, prendele un pollo y huyo al alba Algarroba en las caderas y sal de luna las tabas En el corazón un grillo, mucha loja en la garganta Chacarera embajadora de paz, amor sin fronteras Gracias por mostrarle al mundo el corazón de mi tierra Con tus músicos, cantores, bailarines y poetas A rock, cuero y alma chango, quítame del alma pena Quiero bailar con mi changa, una ristra hecha carera Lastime el legüero chango para mi flor santiagueña Se va preparando todo para iniciar el domingo Hoy mi mesa será larga, porque vendrán mis amigos Llegarán de todas partes boliches, peñas y amanecidos El fuego está rojo vivo, dentro del horno de barro La parrilla ya está limpia, recién la he desengrasado Habrá chorizo, morcillas, carne de chancho y asado La parte más importante, y esta sí que es verdadera Anda a chequear lo que falta, adentro de la heladera Que no falte vino tinto, fernel con coca y cerveza Mi humilde casa es de todos, y ustedes son mi alegría Se comporte la guitarra, el vaso, también la silla Con paz, amor y respeto, que sea para mi familia Quien es aquella chinita, que está bajando de ese auto Esa es la hermana de Caco, por vos ella ha preguntado Y justo ella está soltera, es ahogada de treinta años Salud queridos amigos, que empiece la guitarreada Cantaré tres chacareras, algún gato y una zamba Más tarde vendrán guarachas, salud que nadie nos para Están llegando cantores, que te hacen vibrar el alma La niña me está mirando, todo el barrio está en mi casa Señores, la guitarreada es nivel Dios y alta gama Mi humilde casa es de todos, y ustedes son mi alegría Se comparte la guitarra, el vaso, también la silla Con paz, amor y respeto, que sea para mi familia Suenan las noches del pago, envolviendo su calor Con una luna serena, mensajes pa'l corazón En la luz de alguna estrella, guardo un beso la ilusión Y en los ojos infinitos, madrugando está una flor Gortean las cajas del viento, viajan en sueños de amor Madurando los caminos, mudanciando al sol mejor Suenan las noches del pago, envolviendo su calor Con una luna serena, mensajes pa'l corazón Vamos buscando la huella, que nos brinde el corazón En diabladas las estrellas pintaban cielos de amor En latidos de la tierra, los hombres perdurarán Borrando las diferencias que el tiempo descubrirá Destellos de la inocencia, duermen en la oscuridad Atrapados por la ausencia, presienten un despertar Suenan las noches del pago, envolviendo su calor Con una luna serena, mensajes pa'l corazón Sobre del bracero miro una pava y la esperanza Calienta agua, palmate para endulzarme la infancia Hoy la luna en mis cabellos me hace pensar lo que amaba Un lucero comedido en las noches me alumbraba Sentadito en una silla, pena yo nunca cantaba Hoy la luna en mis cabellos me hace pensar lo que amaba Por las mañanas contento con mis amigos jugaba Cansada volví a mi mamá, pero igual me acariciaba Hoy la luna en mis cabellos me hace pensar lo que amaba Me he quedado con los recuerdos más nostalgiosos de mi alma Esos que cuando era niño no me daban la importancia Hoy la luna en mis cabellos me hace pensar lo que amaba Mi padre salió a buscar lo que amaba Yo volaba el barrilete de la esperanza y soñaba Hoy la luna en mis cabellos me hace pensar lo que amaba El haberte disfrutado es el descanso de mi alma Cuando me pongo a pensar fue lo mejor de mi infancia Y hoy la luna en mis cabellos me hace pensar lo que amaba Por esa infancia querida lamento hoy tu partida Como quisiera ser niño no pelear tanto a la vida Y hoy la luna en mis cabellos me hace pensar lo que amaba Me he quedado con los recuerdos más nostalgiosos de mi alma Esos que cuando era niño no le daban la importancia Y hoy la luna en mis cabellos me hace pensar lo que amaba Quédate con él no más que yo con mis sentimientos Te voy a caer igual que atordo en el nido ajeno Si llego al anochecer y se despierta tu dueño Decirle que vas a ver porque han ladrado los perros Si hay bulla en tu corazón y tu marido se ofende Confiarle que a la oración anda silbándote el duende Quédate así como estás hasta que cambie mi suerte Cuando él te quiera tocar Mentirle que algo te duele Gritando como el chaja voy a esperarte en el río Después debemos volar porque corremos peligro Te haré un ranchito de amor donde florecen los ceidos Si con vos soy pescador puedo vivir del vermejo Si viene también con vos la vida de un fruto nuevo Que importa si es mío o no yo me hago cargo del premio Quédate así como estás hasta que cambie mi suerte Cuando él te quiera tocar Mentirle que algo te duele ¿Qué te dé No Deus te quiera tocar Señor, polit sociales Cuando él te quiera tocar Tomor Señor, prof Mal ійсь